Es que no me lo esperaba, Flavio, o sea, fue de sorpresa. Estamos contentos, así que creemos y creía que el paso que sigue, la evolución como pareja. Unos días o meses antes me había dicho, oye, yo me quiero casar contigo, no sé qué, pero me lo dijo. Fernando del Solar tuvo un primer matrimonio, muy mal, pero años más tarde le quiso dar una oportunidad al amor con Agna Ferro, la mujer que lo hizo feliz en sus últimos días de vida. Pocos meses antes de partir, Fernando del Solar pudo vivir uno de los momentos más románticos y hermosos de su vida al casarse el 22 de marzo del 2022 con Agna Ferro. En el 2019 tuvo una recaída por un cuadro de neumonía, pero Agna Ferro fue su principal ayuda y apoyo. Él se lo reconoció en una entrevista con la revista Hola. Allí se dio cuenta que Agna debía pasar a hacer algo más. Él reconoció que hacía falta un papel para que ella pudiera tomar decisiones importantes en caso de que le ocurriera algo, una responsabilidad que tuvo cuando se casaron. Agna contó que la verdad nunca se esperó la propuesta y mucho menos la boda, porque ya lo habían platicado y no tenían ninguno de los dos el plan de casarse. Pero que sí le había dicho que se quería casar con ella, pero no fue una propuesta, ni le dio un anillo y por eso ya le preguntaba que dónde estaba. Fernando y Agna se conocieron en una clase de yoga en el 2016, él la invitó a cenar y el amor fluyó. Sin embargo mantuvieron su romance en secreto y fue hasta dos años después de conocerse cuando decidieron confirmar públicamente que eran novios. Por supuesto que el conductor la pasaba de maravilla y eso lo demostraba en sus redes sociales. Qué lamentable por este momento que Agna está pasando, es difícil estar acostumbrada con una persona y de repente que se vaya y no esté. Por otra parte al parecer Fernando ya tenía una carta de voluntad anticipada. El propio conductor reveló en una entrevista que con el documento buscaba quitarle un peso importante a su familia. Con este documento Fernando dio mayor claridad a sus seres queridos sobre lo que debían hacer cuando él ya no estuviera, ya que su condición era muy delicada. En la entrevista Fernando explicó que la voluntad anticipada trataba de una carta donde la persona aclara su uso de todas sus facultades, que en ese caso de mantenerse vivo por medios mecánicos o por medios artificiales tú puedes siendo consciente hoy, estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir, que te ayuden a partir pero ya no estar conectado. Esa carta él la firmaría en el 2018 pero dos años más tarde les daría a conocer esta información a toda su familia. Y ya sus familiares sabían que se iba a realizar en caso de que él pasara por un momento así. Como él ya había pasado por momentos difíciles en un hospital, pues no quería tener que lidiar nuevamente con ellos o que pasara algo más difícil y que toda su familia estuviese allí pendiente de él. Claro que en un principio esto no le gustó a su familia y sobre todo a su esposa, sin embargo aceptaron esta decisión. Por supuesto que una decisión así nadie la quiere tomar, pero hay que respetar lo que las demás personas quieran para su vida. Sin más que decir esto fue el muro de la fama, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Te dejaré por aquí un enlace para que vayas a otro de nuestros videos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!